Y bebe todo lo que quiera. Señores, aunque parezca que estamos aquí alegres y eso... Venimos una amiguita mosqueado. Venimos un poquito alterado. Bastante, ¿eh? Porque estamos escuchando una cosita en carnaval. No solo en carnaval, por supuesto. El carnaval ya es una prolongación que mejor ni hablar. Menos mal que ya empezó la cuarenta. Pero es que ahora, todo el día, estamos sobredosificados de humor. Todo vale. Ahora todo es humor, todo vale. No, es que es mi humor, es que esto lo tienes que entender, es que esto lo tienes que respetar. No, mira, perdona. Todo vale, no. Porque tu libertad termina donde empieza mi gilipollez. Y viceversa. ¿Vale? Así que bueno, un poquito más de comprensión para con el prójimo. No hay que... El humor no es una cosa... Sino de... Joderle ya, por dios. No hay que escoger el punteado. No, la verdad. ¿El punteado como a púa? El punteado que lees, ¿Adeo o a púa? 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 Vámonos. Yo lo que no... Te acordás de Amma. Vámonos. Sentimiento. Ahora, mi tiendas. Un capítulo. 1, 2, 3... Amma... ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos a Goli! ¡Con ansia! Y es tan puro y tan sincero Y es tan puro y tan sincero Como momentáneo ¡Qué arte! ¡La chiricota de Cádiz! ¡Qué gracia! ¡Y transitorio! ¡Gracias! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Y te lo dije Se acabó el callondeo En Carnaval Cuando un gaditano Se hace el gracioso Sin pensar que su chiste Son doloroso Y hace bromas de temas que deben dar pena Solo veo una salida Una condena La cosa La cosa A más de uno se le han olvidado Los límites del humor Y convendría recordarles Lo que es gracioso Y lo que no Y ofende Y como tengo tanta empatía Yo sé que el límite es trazar Porque si hay algo que me ofende Porque si hay algo que me ofende Es ofensivo Y no hay más que hablar Atiende Atiende Ni Jesucristo Ni Jesucristo Ni Mahoma Ni con esa pobre virgen Que fue violada por una paloma Ofende Ofende No ríais de discapacitados Pues empatizo con mi vecino Que el pobre manco enano Cojo jorobadito Vijo y albino Pa' verlo Pa' verlo Ofende Eso que ofende No es según como se mire Eso que ofende 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 Eso que ofende No es según como se mire Eso que ofende Eh, 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 eh Y con los retrasaditos No hagáis broma que me enfado Pues son tan válidos como nosotros Mira Rajoy ¿Dónde han llegado? En el punto Y estigmatiza mucho el chiste De que los negros la tienen grande Eso hace daño Y yo empatizo Porque yo también En verdad no sé por qué empatizo Pero lo hago Mira que hay broma con animalinos Indefensos e inocentes Ni tampoco con la planta Que de alguna forma Por lo visto sienten Por Levi Valdi A un geranio que es que te lo silba Y a las mujeres ni nombrarla Porque insultáis a mi Santa Madre Que un día que sale de su residencia Me limpia, friega, cocina y barre Y viene Y viene Y con el LGTB, C, D, I, F, F, H ¿Cómo era? Y con el LGTB, I, U, M, N Aunque parezca la clave de un wifi No va a ser si es oficiesa Porque por probabilidad También soy yo una sigla de esas La Eñi Ofende Eso que ofende No es según como se mire Eso que ofende 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 Eso que ofende No es según como se mire Eso que ofende Eh, eh, eh Ay Que poco gusto tienen alguno Haciendo bromas del sufrimiento Ocurre algo y en un momento Hay treinta chistes y jajajiji Chistecito pa' allá Chistecito pa' allá Twittercito pa' allá Mensajito pa' allá Ay Ay No soy de izquierda Ni de derecha Mi ideología Es el amor Ay Lucho sin causa Por cada causa Con un lacito O incluso dos Ay No lo puedo evitar Me da pena Me da pena Cuando ve cualquier problema Pa' ahí se ríe a boca llena Un humorista sin compasión Y eso de fácil solución Una condena Señores, a gente más condena Al Guayomín ese una condena A los de Mongolia una condena Y a los Morancos una condena Pero porque dan vergüenza ajena Y si se les pasa una condena Llamo yo al fiscal Estar Pati te van hacés dos años Por el audio Y Pati cuatro por el video Pati uno y medio porque tú No eres el recante Aquí están ríos Ese gorro es de pieles Este gorro intenta dar cajón de Vito, pero es de piel, es de koala. Es lo que vemos todos los días por Twitter, por la tele y por todo lo demás. Como verás tú, yo no lo veo. Llega sin querer. ¿Tú te crees que yo busco esas cosas? Ahora ya, por si fuera poco, están las chirigotas de carnaval. Los adalides del humor gaditano. ¡Qué ángel! ¡Qué ángel! Carnaval de Cádiz. Ya, en serio, ¿eh? Ustedes ya llevamos unos días y seguro que también. Nosotros venimos de escuchar a la chirigota de unos amigos nuestros. Ex-amigos. Tienen su correspondiente querella. Ex-amigos. Todo es a mitad hasta que nos metemos en... Hasta que se pasan los mismos. Eh, se llaman los aptos de papaconchocos. ¡Qué arte, cabrón! Sembrado. Mira. Y va otra chirigota de tribu de negritos. Mira, una más. Libreto por tu madre. ¿Sos racismo? Sos racismo, por favor. Sos. Música, autor desconocido. Por la cuenta que le trae. Jajaja. Yo sé quién es. Jajaja. El caso. Vamos a cantaros ahora unos cuplecitos de esta gente. ¿Vale? De los actos de papaconchocos. Simplemente los vamos a reproducir para que ustedes los juzguen. Y digan... Igual estamos locos. Igual estamos locos. A lo mejor es que nosotros estamos locos y tenemos una empatía desmesurada. Pero esto es pa' echarlo. Parece pasarse. Esto es de mal gusto. Los límites están parco. La verdad. Los límites están pa' cumplir. Por favor, señor fiscal. Aguantame esto y después te doy trabajo. Señor fiscal. Vamos a cantar unos cuplecitos de esta gente. Ya verás. Mira que gracia. Es fatigón. Cadi. Marcuerto. Ingenio. No tengo de pelicera. Oye. Anda. Mira el libreto. El de Encuentro Desacertado. El de Encuentro Desacertado. El de Encuentro Desacertado. Mira esto. El de Encuentro Desacertado. Que se hagan chistes sobre el pobrecito Social. Y de sharing el tablecito. y de su gente se merece un respeto tras esa defunción y además en su autopsia ya quedó demostrado que es de todos los del PP el que menos tiros se ha pegado no, yo no le doy la gracia el de a mí me dio tanta pena pito otra vez que este no lo he encontrado todavía es que el libreto tiene ¿cuál era? a mí me dio tanta pena ver en la foto mi coto doña ardiendo que me fui de voluntario y con estas manos toda la ceniza fui recogiendo mi ética me decía no te lo piense tu ayuda es fundamental da igual que me picaran mil mosquitos mientras cogía ceniza del parque natural que el karma me premió por esa labor que hice porque dunté la ceniza y me echó un abrigo de lince no, yo no le doy la gracia el de a dado mi estado anímico a dado mi estado anímico un serio cambio con un curso de mindfulness y con el autocontrol de mis emociones ya estoy feliz incluso los lunes no hay quien borre la sonrisa de esta carita estoy hecho un cascabel no estoy feliz no estoy feliz esto y lo siguiente estoy de puta madre mucho mejor que bien happy desde que me le panto hasta que me acuesto pero estaría mejor si follara algún añito de esto el de huyendo de pesticidas el de huyendo de pesticidas el de huyendo de pesticidas en mi terraza me hice mi huerto urbano hasta aquí está bien ecológico porque nunca es comparable lo que uno compra y lo que cultiva en sus propias manos con mimo agachadito me llevo hora regando mi patatal y con la soletita hago surcos para que ese oxigene no se vaya a secar y juro que ya tengo en solo unos mesecillos una diégenia de discos que están pa' hacerlas en amarillo coño, no le veo la gracia el de La Casa Real el de La Casa Real la Casa Real La Casa Real rodó un public reportaje mostrando su día a día Un public reportaje Hasta aquí está bien Pa' que vea que son una familia Más igual que la tuya y que la mía Se dice que sobratúan Pero yo pienso que son así en realidad Lo demostró Leonor en el almuerzo Cuando la criaturita se quemó el paladar Eso no es preparado, es fruto del linaje Que los borbones son flor Basta pa' soplarle un poco al botar ¡Oh, yo no le veo la gracia! ¿Tú crees que con mi pene puedo buscarme? Las papas haciendo porno ¿Qué haces aquí? Después de dos años en paro me pregunto Un primo lejano que tengo en porno El grande es así como una manzana golden Tu tono rojo fresón Tiene el tamaño de una gran papaya Al tato es como un caqui Más bien un persimón Cuando acabo el discurso Le dije picha mía Viendo todo lo que sabe Ábreme con una frutería ¡Oh, yo no le veo la gracia! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡Aplausos! 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 El aplausos yo creo que es A la crítica que estamos haciendo ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Menos más Menos más que el carnaval de Cádiz Ven pasa al señor Maestrado, por favor ¡Maestrado! 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 No te hagas ser gracioso Esta ofensa rápida Esta ofensa rápida Se ofende rápido Menos más, menos más que el carnaval de Cádiz No solo exporta chistecitos soeses y ofensivos como los que estamos cantando aquí Algo queda Algo queda Algo queda No hombre, claro también está aparte de las chirigotas la cuarteta y esa mamarracho los romanceros y todo eso Están los coros y la comparsa que necesario los coros un poquito más que siempre tienen una crítica social una sensibilidad cierta poesía cierta poesía entonces eso sí es valorable eso sí nos enorgullecemos nosotros de Cádiz y no nos importa exportarlo por ahí como está ya última hora ya Asturias el tango ha llegado a San Toña 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 mucho cuidado entonces eso no nos importa que que se lleve por ahí lo que pasa es que las agrupaciones pues después tiran un poquito de antología y hay ciertas coplas que en su día se cantaron hace muchos años y estaban bien vistas pero que hoy hemos evolucionado como sociedad y puede que sean un poquito mal vistas vale entonces yo creo que a ese tipo de coplas se le da sus labaditos de cara y quedan para vacilar de Cádiz por ahí por donde vayamos a Múnich vámonos que nos vamos que muy orgullosos porque somos una tierra ejemplar por ejemplo vamos a coger nosotros para que ustedes vean como sería una pequeña redactación el pasodoble de los tarantos de Antonio Martín lo sabemos lo mismo lo ha cantado y yo no lo he visto porque me pongo malo Antonio ya no está pagando por si acaso yo no lo he visto por si acaso de Dios mami de Dios mami de Dios mami entonces por ejemplo por ejemplo el pasodoble de Antonio Martín de los tarantos se encontraba 7 días el famoso primer premio precioso un pasodoble precioso en su inicio en su trío en su final una cosa bonita una crítica a lo que pueda entonces vamos a hacer un par de arreglitos gramaticales y veréis como decir ustedes ahora es dos pinceladas vámonos vámonos ¿Vámonos? ganó mira vagabal másias vámonos 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 pincel de la marja veremos alejado 21 mil te No vayamos a empezar discriminando por raza y por etnia, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¡Que me voy de aquí! Y la nacionalidad, porque hay que decir que es gitano. ¿Inglés, gitano? ¿Que me da etnia o...? Me ha dado asco cantando. Vamos a revisar. Corríe, corríe eso. Se encontraba cierto día un hombre con otro hombre. Yo, no, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. La gente dice, oye, que un hombre es un hombre por tener pene. Es fácil. Es verdad. Está el hombre que es hombre que tiene un pene. Y ya está. Y la mujer, por otro lado, la mujer que es mujer que tiene una vagina. Y dos clases. Y hay esos dos caminos. Haz de oír. Haz de oír. Los seis géneros, ¿dónde nos quedamos? Con eso nada. Vamos a revisar eso, hombre. Sí, revísame. Vale. Ahora sí. Se encontraba cierto día un ser humano con otro ser humano. Y entre ellos discutían sobre países desarrollados. No, 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 no. No, 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 no. País desarrollado, ¿de qué? ¿Verdad? Eso es un invento del capitalismo para seguir oprimiendo a esos pueblos que son pobres. Eso es de fascista, ¿eh? ¡Fascista capitalista! ¡Fascista capitalista! ¡Fascista capitalista! ¡Fascista capitalista! ¡Fascista capitalista! Y entre ellos discutían sobre países con un producto interior bruto muy elevado. ¿Qué? hablo de sus libertades y el gitán y el ser humano no va flamenquito con gracia y replicó con sus verdades. Si aprobáis legalmente entre varones el matrimonio es porque seguramente no habéis leído nunca el tenorio. Chicos, chicos, chicos. ¿Pero acaso se estáis oyendo? ¿Por qué el matrimonio como herramienta para unir a una persona con otra? ¿Acaso no me puedo unir contigo en matrimonio? No, no, yo no lo voy a hacer. Pero acaso, ilustre pueblo de Cádiz, ¿acaso no es el don Juan Tenorio el libro más machista de todas las personas? Si aprobáis legalmente entre ser humano, ser humano, animal, animal, planta, planta, ser humano, ser humano, Álvaro Jeda, Álvaro Jeda. El matrimonio, pareja, derecho, poli, amor o lo que se encarce. Es porque lees a Wolf, al Germán Gese, guayán por Sartre. Nuestra España es diferente, bien que lo dice el esloga. España, la palabra España hoy en día, con todo lo que ha habido, puede que sea un poquito políticamente incorrecto. Y si vamos al Liceu de Barna. De Tabarnia. De Tabarnia. De Tabarnia. Que ya se cerra el contrato. Y los coreaos, ¿qué pasa? Y los coreaos... U, U, U es racista. Eso es racista. Es lo próximo, le tiramos un plátano. Tiene que decir... Nuestro estado democrático, de constitución inamovible, con 16 comunidades autónomas, y una que está... ¡Ay, ay, ay! Y que lo dice el esloga. ¡Ay, qué maravilla! Nuestra patria ha sido siempre muy diferente de todas. Porque aquí el varón se casa con la hembra. Y yo, y yo, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! No tiene ni que decir que estamos volviendo un hiembra. Un hiembra. Un hiembra, un hiembra. Un hiembra, un hiembra. Un hiembra. Un hiembra. Un hiembra. Un hiembra. Y el resto de fenómenos atmosféricos... Un hiembra. Un hiembra. ¿Dónde se confunda el exceso, si eso es progreso? Yo soy del Estado Democrático, de Constitución inamovible, con 16 comunidades autónomas y una que está ahí, que a mí me espera mi Lola, sola en su arcoba como Dios manda. Mi Lola, mi Lola, ¿Cómo que tú Lola? Mi Lola en su arcoba de ella, Lola en su arcoba de mi Lola. Mi Lola en su arcoba, claro, en la arcoba de ella, y Dios, 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 y Dios. ¿Qué a mí me espera el ser humano que se siente mujer llamada Dolores, pero que le dicen Lola? Lola si así lo decide libremente porque somos una pareja sana fuera de los marcos cognitivos del heteropatriarcado en su arcoba como él. ¡Vivan Mamba! El Cádiz es un fenómeno. Existe el cambio climático, ¿vale? ¿Vamos con esa manera? No. Porque existe. Cuando quieran. Están arreglando una puerta. Están arreglando una puerta. Están arreglando una puerta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Existe el cambio climático, es un hecho que no conviene que ignores. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que a sus 23 tiene llamas por él. En el polo norte están todos los esquimales tirando su chaquetón. En Rusia de Aquiana están en Chancla y por este camino con tanto descontrol. En España estaré, aunque te suene extraño. En poco tiempo cantando el cara al sol todos los días del año. ¡Oh, yo no le veo la gracia! En Cádiz se da un fenómeno. En Cádiz se da un fenómeno muy curioso. No sé qué opináis vosotros. Hasta aquí está bien. Bien, bien, que está normalito. Del hecho de que si te paras a pensar nos hemos liado dos unos con otros. Frentera de que el sujeto número uno se ha liado con el dos. Esta sube se enrolla al tres y al cuatro. El cuatro al tres y al cinco, y el cinco con el dos. Viendo tanta andogamia, pienso así a bote pronto. Que puede ser la razón de que Camila ya salió tan tonto. ¡Oh, yo no le veo la gracia! Yo entiendo el estado islámico, ¿vale? Yo entiendo el estado islámico. Yo entiendo el estado islámico y sus motivos cuando hace una salvajada. Sin encambio yo empatizo más con las víctimas que no tienen culpa de nada. Mi Gadi es un objetivo y los gaditanos, como os imaginaré, viven con miedo por si un terrorista se cuela en furgoneta y mata a 26. Pero yo tengo un plan que a todos nos pone a salvo. Y detrás de Romani, y que su cabeza haga de volar. Como yo, no le veo la gracia. Tú has coido a todos los que te están riendo. Me he liberado de todos los tabúes, de los heterosexuales. No es necesario. Hasta aquí está bien. Porque es una vil conducta hecha de complejos de tipo histórico culturales. Me estoy tirando un francés que con la lengüita me hace hasta levitar. Y a un inglés que es muy educadito. Y a otro americano que es todo un animal. Me han dicho que por uno ya debo de cantarme. Pero yo no sé con cuál de los tres burdos prefiero quedarme. No, yo no veo la gracia. No, yo no veo la gracia. No, yo no veo la gracia. Otro cumple la Cataluña. Otro cumple la Cataluña. Con el tema Cataluña habrá quien una gran guerra civil prevea. El bisco. El bisco, ¿no? El bisco. Hasta aquí está bien. Pero a mí me asusta más una nuclear de Estados Unidos contra Corea. Porque intuyo que Rajoy se apuntaría como hizo en su diarnar. Y creo que no hay en la base derrota. Una estrategia por si nos quieren atacar. Aunque podrían usar pa' que no nos aniquilen. El coco de Romani con un gran escudo anti-visible. No, yo no le veo la gracia. No, yo no le veo la gracia. No, yo no le veo la gracia. El angelito. Habla por él. El de ya no se habla de un problema. El de ya no se habla de un problema. ¿Te acuerdas? Ya no se habla de un problema que tiene pinta de nunca tener enmienda. Hasta aquí está bien. Los bancos no han descansado ni un solo día en su desahucio de la vivienda. No paran de verse vídeos de policías echando abajo un portón mientras se escucha todo el vecindario dando gritos en vano de desesperación. Y yo los veo y pienso con las carnes abiertas. Los inquiriría ese coco de Romani pa' tirar a la puerta. No, yo no le veo la gracia. El de no es raro que se interviewee. El de no es raro que se interviewee. El de no es raro que se interviewee. Hasta aquí está bien, está bien. Las heridas que tengo desde muy joven en el frenillo, como yo no le veo la gracia, como están algo gorditos los legiones, he visto hace unos días, hasta aquí está bien, está bien, un poquito. Que a régimen los han puesto y precisamente no es el régimen que quería, me ha roto todo el que es más esta noticia, no entiendo nada de nada, yo tenía otra imagen en mi mente, dame unos días para poderlo asimilar, necesito que alguien me explique lo que pasa, porque tenía entendido de siempre que la coca adelgaza. ¡No, yo no le veo la gracia! El de llevar a un preso en Santiago. El de llevar a un preso en Santiago. Timo Augusto, ¿no? Llevaron preso en Santiago a dos monaguillos, hará como una semana. Porque le habían echado al botafumeiro 500 gramos de marihuana Y estando en comisaría un curioso agente A uno le preguntó ¿Para qué hiciste eso? Si sabía que todo acabaría en esta situación Y el monaguillo dijo, porque he visto lo visto La porra que tienes tú duele menos que la de nuestro bispo El de mi novia es ahora algo respetuoso, ¿vale? Pero no fin Mi novia es ahora eco-respetuosa durante sus menstruaciones Está utilizando una copa menstrual en lugar de los tóxicos tampones Protege contra infecciones a las bacterias de la flora vaginal Y sobre todo es refutilizable Se le da un enjuaguito y ya se puede usar Queda tan limpia que al salir del lavavajilla Reutilizo la copa pa' echarme bolas de ensaladilla El último yaquillo Ya, ya, por favor Yo creo que es censurable, inapropiado, absurdo e innecesario Hasta aquí Premio Planeta Que nuestro alcalde le otorgue una medalla de oro a la Virgen de Rosario Ya pueden argumentármelo como quieran Es una contradicción Por otro lado aparte Veo injusto que esa Virgen se lleve tal distinción de honor Si por mí fuera sed, la doy por su grande dote A la Virgen de Rosario que es la que aguanta más cargadores A la Virgen de Rosario que es la que aguanta más cargadores Ahora sigue gracioso Señores, ahora para terminar vamos a cantar una canción Que trata sobre un hombre o un ser humano Una canción que trata sobre un ser humano Que no somos nosotros Pero con el cual empatizamos también Porque él siempre ha sido Toda su vida un pájaro enjaulado Entre los barrotes De lo comúnmente aceptado por la sociedad Y nunca se ha podido expresar libremente Como él querría Lo que él siente Lo que de verdad Por miedo al que dirán Pero De un tiempo hasta aparte En unos mesesitos Él con mucha gente más ha dicho Y por qué no Si yo no soy tan raro Si somos muchos Y esto no es una enfermedad Es solamente un sentimiento Entonces esta canción va por ello Por todo lo que no tienen miedo A decir como son Y a expresarse libremente Un aplauso por favor Ahora en solidaridad un aplauso para los sordomudos Sordotudo le va a decir a uno Lengua de signo Lenguaje no Lenguaje lenguaja De signo y de signo Lenguaja de signo Lenguaja de signo Lenguaja de signo Lenguaja me comía yo Vámonos Vámonos Va por ello señor Yo lo tuve claro desde que nací Algo que por miedo al rechazo Nunca me atreví a decir Y con orgullo y dignidad Del armario ya salí Pero salí Con la bandera puesta aquí La nacional Para gritar A por ellos E.O.E. Y el viva España de escobar Arropados por la ley Cuerpos de seguridad El gobierno nuestro rey Y la audiencia nacional Soy fachasí Me he desatado Igual que en su discurso Albert Rivera Y Pablo Casado Ya no me pienso callar Que antes mi idea nazi Solo podía mostrar Cuando iba a pedir un taxi Me liberé Que maravilla Cuando la bandera tiré A Juan José Padilla En el pecho me tatué La cara de fraga ese día Y no me hice la desoido Porque es que no me cabía Y voto a voz No al bebé Y sé que algunos de vosotros Es lo que querría ser Porque creo en la familia Ejemplar tradicional Mientras yo me voy de puta Mi parienta a planchar Eso es así Lo dice Dios Pero mi Dios El verdadero El que te perdonó He iniciado una cruzada Contra el moro En mi salón Con una cruz Que es más grande Que Javier García El Dios La crisis catalana Me la he tomado a pecho Y a todos sus productos El boicot ya les he hecho No compro nada De allí Pa' que les duela Ni por supuesto Coles de Bruselas No hacen falta en mi casa Balcones con bandera Porque de roja igual La he pintado entera Que más me da Ya no me importa nada Que se vea bien Mi gran fachada Puse al quince del portal Otro cinco de atrás Pa' que sea más constitucional ¿A quién le importa Lo que ellos sienten? ¿A quién le importa Lo que argumenten? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa De mi casa en cinco meses No he salido a pena Tragándome programas Y tertulias sobre el tema Y hasta contrasto Lo desde el diario Leyendo el mundo Soy hockey diario Soy hockey diario Y es que desde el uno o Veo a mi niño el mayor Menos que al suyo Ana Pastor ¿A quién le importa Progres? Progres Que penita me da De los progres Todavía se piensan Los pobres Que en España Están divididos Los poderes Ya no se habla Del fraude Y los M Solo ve que se acoso A mujeres Como si eso En este país Tuviera Pena Pena Ya no hay hombres Que valgan la pena Como la poli local De Carmena Que defiende Nuestros privilegios Como raza aria Y me parece Más que necesaria Otra burbujita Inmobiliaria Por eso quemaré Hasta los naranjos De Candelaria Porque mi España Es fascista Y que no de derecha Es fascista Y que Más que Inda y Bertín Y que cualquier borbón Que don Pelayo Y el Cid Campeador Porque mi España Es fascista Y que No liberal Es fascista Y que Más que Merkel y Tran Mucho más que Le Pen Y mi vecino Que es facha también La 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 Ay ya no puedo más La 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 tengo que sacar La 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 Que viva la vida La la Panálico Pedal La 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 Españoles de España Que estamos aquí ahora mismo En España Vamos a hacer Una performance Protesta Por si no han sido pocas Para reivindicar Nuestra identidad Como nación Vamos a atacarle A los catalanes De mierda A los catalanes Estos asquerosos Donde más les duele Vamos a atacarle Con sus propias armas Y no son las unas chungas Vamos a hacer Ahora mismo aquí Todo el mundo Todo el que se sienta Español Con nosotros Vamos a hacer Un castellén Vámonos Vamos a tocarle la mano a Franco Vámonos Vámonos Castellén Castellén Vámonos 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 Castellén 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 ¡Mira! 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 Los riñones entonces... A mí me duele la espalda. Lleva la espalda. Llevaba un tiro. Llevamos aquí. Pero un poco más eh. Esto es muy difícil. A ver como a facetino... Somos pañoles los riñones por favor. Más tranquilo, algo más nuestro, una siesta protesta o algo, más nuestro. Vamos a hacer una protesta más de nosotros. Vamos a hacer algo más pausadito, por favor, que cada uno coja, no sé, del hombro del español que tiene al lado o la española. Que todo el mundo coja al español que tiene a su derecha, a la izquierda o a la derecha. A la derecha, a la derecha. Estamos todos españolizados, con el español que tenemos al lado. Vamos todos, vámonos. Ahí, que esto parezca como si fuéramos la selección, pero sin pique. ¿A que va la selección? Saca el capote, saca el capote. Vamos, Hernández. Vamos a cambiar algo más nuestro. Vámonos, vámonos. Va por Raúl. Va por Raúl. Va por Raúl. Vámonos, vámonos. Raúl Seleció Bueno, ya hemos terminado No tenemos más nada que decir Una cosita, antes de que estuve El Romancero de los Romanos Queremos decir que tenemos Libretos, chapa y cd a la voluntad Y todo va a ir destinado a una ONG Amiga nuestra Una buena causa que se llama Ningún tonto sin banderas La reserva de banderas Quedan tontos sin banderas Mira que parcones Están los parcones muy desaprofichados Mira que parcones Vamos a ver Gracias Aquí yo a la que Compra mi Gracias Gracias.